Una de la tarde, cuatro minutos, mucha atención, que en Boyacá se agudizan las emergencias por las intensas lluvias. En Otanche, tres personas fueron rescatadas, un derrumbe que tapó la camioneta en la que se movilizaban. Jairo Niño, ¿qué fue lo que pasó? Y cuéntenos cómo están los rescatados. Hola, buenas tardes. Han dicho las autoridades que esta emergencia se registró en medio de la vía Otanche-Puerto Boyacá. En este punto, iba transitando este vehículo tipo camioneta cuando se registró el derrumbe. Personal que estaba cerca al sitio ayudó a sacar a las tres personas que habían quedado atrapadas por el lodo. Dos de ellas debieron ser trasladadas a un centro médico del occidente de Boyacá. El vehículo transitaba por la vía Otanche-Puerto Boyacá cuando parte de la montaña cayó sobre la camioneta en la que se movilizaban tres personas. Los tres ocupantes quedaron atrapados en medio del lodo. Una remoción en masa que lastimosamente iba atravesando un carro con tres personas a bordo. Y la remoción en masa, el deslizamiento que se generó allí por la saturación del suelo, logró atrapar el carro. Las personas fueron auxiliadas rápidamente. Dos de los tres ocupantes debieron ser llevados a un centro médico. Resultaron afectadas dos personas adultas. Una señora de 56 años, un señor de 65 años, los cuales fueron conducidos al Hospital Manuel Quintal Patarroyo en nuestro municipio de Otanche. Las autoridades recomiendan ser precavidos a la hora de transitar por los puntos donde hay riesgos, que aumentan por estos días ante las fuertes lluvias. Quiero pedirle a Envías que por favor haga una abeduría, haga una intervención real, qué está sucediendo con la intervención de estos recursos sobre la transversal de Boyacá. Y le solicito a la empresa Sudinco que en estos puntos críticos por la temporada de lluvias, dejemos personal que ejerza vigilancia constante y evitemos afectaciones para nuestra población. La comunidad pide a los encargados de este corredor vial agilizar las obras para evitar este tipo de emergencias. Las imágenes que ustedes observan en este momento son en la transversal del Cisga. Se complica la situación en esta importante vía nacional, especialmente entre los municipios de Santa María y San Luis de Gaceno. Allí, finalizando mayo, se había registrado pérdida de banca, pero había quedado un sitio para pasar por lo menos motocicletas, el ganado y el comercio realmente de esta región. Anoche, con las fuertes precipitaciones, nuevamente se registró pérdida de banca, complicando aún más la situación donde ya se venía registrando esta falla en la infraestructura vial. En estos momentos tan solo queda una zanja para que pase comercio y pasen las comunidades de esta región. Por eso las autoridades, gobierno departamental, gobiernos municipales y comunidad piden ayuda al gobierno nacional para que pongan atención en este punto donde la única solución sería un puente militar para continuar nuevamente con la movilidad.